Inicio de la temporada del Top Race B6 en Rosario ante una linda cantidad de público. Facundo Aldriguetti, el piloto de Villa Regina, había marcado la pola el sábado y largaba adelante la prueba final. Pero fíjense lo que iba a suceder cuando se lo llevaba por delante Lucas Guerra. ¿Qué es lo que pasaba? Se le barrían los espárragos de la rueda trasera izquierda al piloto capitalino. Y en el momento de frenar en tres ruedas, descontrolado, lo chocaba a quien hasta ahí era líder. Zafaba de pura casualidad Matías Rossi, quedaba también involucrado en ese incidente Kevin Felipo. Los propios Gocito Di Palma, que iba a boxes con algunos daños y después iba a terminar abandonando en el estreno del número uno. Carly Bava, Singolani, muchos autos que se quedaban rápidamente afuera. Y se notaba porque había 14 protagonistas y ya con la mitad prácticamente con inconvenientes en los primeros metros. Rossi, en su regreso a la categoría de la que fue bicampeón en 2019 y 2020, lo superaba en la cuarta vuelta al Tiki Pérez Bravo, que aprovechando todas esas situaciones que recién veíamos, había pasado al liderazgo de la carrera luego de largar noveno. Venía para el podio el de Wanguelen, estaba tercero porque lo había superado también Aldrigueti, pero hacía ese trompo y se caía finalmente al quinto lugar. La victoria en su regreso a la categoría de Rossi, segundo Aldrigueti, tercero en muy buena tarea Figo Bessone. Michel Bonin, el uruguayo, fue cuarto y lo dicho, Pérez Bravo terminaba quinto. Primera fecha del Top Racing, Rosario con victoria del Misil. Fue una carrera muy buena, en la cual ya pasó mucha cosa en la primera vuelta, pude largar bien, emparejarlo a Guerra, hasta la curva a dos. Después Lucas tuvo un inconveniente y lo golpeé a Aldrigueti y ahí tuve suerte yo porque cuando estoy doblando a la derecha recibí un golpe no sé de quién, que se me cruzó bastante el auto y lo pude sacar. Y después de ahí un muy buen ritmo para manejar la carrera, así que muy feliz por este regreso al Top Race con victoria. Y muy agradecido a todo el equipo Lincoln que hizo un trabajo espectacular. Ellos han hecho un muy buen trabajo en el taller, cuando vinimos acá estuvimos muy competitivos desde el primer momento en las vueltas rápidas, en la clasificación y hoy para mí era un poco la incertidumbre del ritmo. Y tuvimos buen ritmo, tuvimos buen ritmo, así que mérito de ellos también. Hicimos un lindo grupo de trabajo y hoy las cosas han salido muy bien, así que disfrutándolo y bueno, vamos a pensar con todo para la próxima carrera. Lucas Bogdanovich inició con todo el 2024 para defender el título conseguido el año pasado en Top Race Series. En la primera fecha disputada en Rosario, el joven chaqueño se quedó con todo para sellar su séptima victoria en la categoría. El piloto de General Pinedo partió desde la primera posición tras la pole del sábado y aguantó bien la presión inicial de Diego Berriello. Con mucha solvencia, manejó desde adelante las 14 vueltas y finalmente aventajó al Marplatense por un segundo 08. Si bien hubo intervención en dos ocasiones del auto de seguridad, Bogdanovich no se complicó en ningún momento y mantuvo siempre la punta. Lo más entretenido de la carrera se vio en la disputa por el tercer puesto, que finalmente quedó en manos de Norberto Grosso. Séptima victoria de su cuenta personal para Luquitas, que fue seguido por Berriello, Grosso, el uruguayo Gonzalo Reilly y el sanjuanino Juan Cruz Roca, el campeón del TR Junior, que debutó en el Series. All, victoria y récord de vuelta de Bogdanovich en Rosario. Muy contento de ya haberme sacado la presión de la carrera ganada para ir en búsqueda del título. Así que bueno, sabíamos que iba a ser una carrera como el buen espectáculo que lo dimos durante todo el año pasado. Una carrera que sabíamos el estilo de manejo de Diego, sabíamos cómo ataca Diego. Así que nada, pudimos defender la posición, hacer muy buenos dos relanzamientos y bueno, nos pudimos llevar a la victoria, así que estoy muy contento. Descubrí la magia de nuestra ciudad. Si buscas un fin de semana de relax absoluto, una escapada en pareja o unas vacaciones familiares, Termas de Río Hondo tiene todo lo que necesitas. Te esperamos con la calidez y la hospitalidad que nos caracteriza. El pasado viernes, en el autódromo de Paraná, el campeón Mariano Werner presentó el flamante Ford Mustang con el que comenzará el campeonato de turismo carretera el próximo fin de semana en el Calafate. Allí estuvo campeones y este es el testimonio del piloto entrerriano. Bueno, he estado en contacto con la parte técnica de la categoría, más que nada por todo el trabajo que han llevado adelante, no solo con el Mustang, sino con el resto de las marcas también y todo lo que han ido probando. Y bueno, va a ser importantísimo para definir un reglamento y bueno, comenzar con esa paridad que ha demostrado en los últimos años y que ahora comienza de cero. Por lo que veo de las pruebas, el Camry anduvo muy bien, el Camaro, hay que ver cómo probó cada uno, en qué situación, en qué condición. También hubo semanas de mucho calor cuando probó Yonito, entonces no es fácil tomar referencia. Entiendo que el Dodge todavía tiene trabajo por delante, es lo que hemos visto en el grupo que tenemos de los nuevos modelos. Y bueno, ojalá que lleguen todos los modelos. Bueno, el nuevo Torino todavía no salió a pista y el día de domingo te voy a contar a ver cómo se vio el mío. Editorial Campeones presenta Mouras, Príncipe de TC. Un recorrido completo por su vida deportiva, los momentos exitosos, la consagración y su dolorosa muerte. 300 páginas con cada detalle de su trayectoria y valiosos testimonios. Una obra única, biografía, homenaje, Mouras, Príncipe de TC. Exclusivo de Editorial Campeones. La bajada de línea estuvo en la reunión de pilotos. Estuvieron presentes en la radio cuando íbamos a alargar la... Me hacía acordar que parecía que estaba arriba del TC, ¿no? Que lo escuchaba hablar y dijeron exactamente lo mismo que dicen en el TC. Y está bien que nosotros tengamos en cuenta eso. El tema es de acá en adelante, cuando empecemos a olvidarnos, entre comillas, lo que hablamos, como siempre pasa. Hay una bajada de línea, de ahí en adelante empezás a tirar un poquito de la cuerda. Y ahí es donde los comisarios deportivos hay que ver cómo reaccionan, ¿no? Si van a penalizar como dijeron o si son un poquito más previsivos de lo que pensamos. La carrera de auto es justamente intentar pasar al de adelante sin perjudicarlo. Y doblar de a dos y alguna vez te va a tocar la cuerda a vos en la curva siguiente y alguna vez va a quedar por fuera y va a tener que resignar. Pero intentar superar al auto de adelante sin dejarlo fuera de carrera e intentar superarlo sin chocarlo y correrlo. El espíritu normal del automovilismo que, bueno, en el turismo nacional últimamente lo habíamos pasado por bastante. ¿Ya se habían perdido ciertos códigos o límites? Tal cual y al punto de ponerse peligroso y al no haber sanciones ejemplares en toque grave, que a veces fueron sin consecuencias, que podrían haber sido con consecuencias graves. Bueno, uno dice esto vale y lo seguís haciendo. Entonces ahí justamente tiene que estar la mano dura del comisariato para decir esta es la línea y de acá para allá no se pasen porque no vale. ¿Y algo que en las últimas semanas no se escuchó más de lo de la definición de Viedma? ¿Qué sabe Pernía? ¿Sentís que de a poquito va quedando en el olvido el tema? No, 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 no. Estuve hablando con los abogados de la categoría, con Javi y con Gastón Rabadé. Estuve hablando este fin de semana. Mi abogado está a fondo con el tema. Entiendo que se está yendo por buen puerto y lo necesitamos todo, que lleguemos a saber quién fue el que tiró y que termine preso. Porque hoy estamos saliendo a correr y no sabemos qué va a pasar. Así que eso es lo que no podemos permitir, no puede quedar en el olvido, porque nos podremos llegar a arrepentir muchísimo si vuelve a pasar. Bueno, cambios reglamentarios, creo lo más destacado, más allá de varias cosas que están relacionadas a lo de ACTC. Tema lastre, lo que tanto se habló en los últimos años. Y que de una u otra manera siempre todos hablaban de Pernía y bueno, vos demostraste que se podía con esa estrategia ser campeón. ¿Hay estrategia, da lugar para la estrategia lo de ahora, Leo? Entiendo que no. Entiendo que el cambio fue todo a favor. Encontraron un formato donde penalizan a los punteros de campeonato. Del octavo para atrás van a ir livianos y pueden ganar carreras y prenderse en el campeonato. También los punteros de campeonato pelean prácticamente iguales en kilos, porque están separados por 5, por 10 o por 15 kilos, que no hace la diferencia. Y a su vez erradicaron la especulación de la categoría, a mi entender. Así que todo a favor y vamos a ver un año donde todo vamos a fondo. ¿Es fundamental ganar rápido, digo, para no cargarte de kilos y después tener que todavía buscar esa victoria? Sí, sí, sí. Fundamental. Fundamental ganar rápido y después empezar a trabajar con ese auto cargado. Que hay que acordarse que los 45 que vamos a cargar nosotros, los Focus, si ganamos, vamos primero en el campeonato. Son 60 del año pasado, porque nos dieron 15 de reglamento y son justo lo que le duele al auto. De 45 para arriba el año pasado era cuando más se sentía. Y creo que fue un acerto también, porque entiendo que el Focus estaba muy fuerte el año pasado en lo reglamentario. Hoy está muy bien Toyota, hoy está muy bien Chevrolet. Hoy están muy bien muchas marcas y, bueno, el Focus le va a doler un poquito más cuando carguemos kilos. ¿Qué vas a sentir el próximo fin de semana, cuando no estés acelerando? Y lo mencionaste en el principio de la nota, ¿no? Como que es muy caro tu sentimiento del turismo carretera y no esté largando perni al 2024. Sí, tal cual, tal cual. Va a ser duro, va a ser duro verlo de abajo. Sin duda que sí, más con lo que quiero y amo estar arriba de un auto de carrera. Pero bueno, el fin de semana que viene te cuento mejor. ¿Hay alguna chance o por ahora nada de algún proyecto? Muy difícil. Cuando vos tenés todo cerrado y se te desmorona todo a un mes y medio de iniciar el campeonato, es muy difícil remontar eso. Aparte ya había tenido charlas con otros equipos que ni se me cruzó por la cabeza volver a retomarlas, porque el golpe aparte es duro. Había armado un grupo humano, técnico, todo, que yo imaginaba que teníamos la chance de pilar un campeonato. No se dio, así que bueno, ahora a mirarlo desde abajo. ¿Llamó la atención que se dijo, no hay en principio motor para pernilla, para arrancar, y a los poquitos días se confirma que ese motor va a estar en pista? No en la primera. ¿Hacemos la salvedad? Sí, pero que fue justamente eso. Yo con Roddy tengo una amistad. La verdad que lo quiero mucho como persona. Y si me dijo que no tenía motores o le dijo Valle que no tenía motores para la primera, es porque fue así. Así que fue justamente un tema de tiempo que lamentablemente no se terminó dando para comenzar un año competitivo, fuerte, como lo habíamos imaginado, se enredó y bueno, no se pudo dar. ¿El hecho de estar consolidado y seguir en TC2000 puede haber influido en algo o no? ¿Crees que no tiene nada que ver de mantenerte en TC2000 y no, si se quiere, como otros casos, desembarcar en pick-up? Nunca me complicó eso. Hace 15 años, 20 años casi corro en TC2000. Nunca me complicó y tuve charlas con Mazacanes donde siempre me dio el visto bueno. Tenía hasta la posibilidad de cambiar de marca si quería. Entiendo que ese no ha sido el problema. ¡Suscríbete al canal!